¿Qué tal mis amigos? Soy Moreto una vez más y les doy la bienvenida a una nueva aventura llamada Paradox Bob Es un juego que me bajé de la comunidad indie que pueden buscarlo en la descripción y no se me parece interesante Vamos a ver de que me estoy metiendo Vamos a hacer un tutorial, son tres niveles bien Hola jugador Empecemos nuestro entrenamiento para... Ve, ve, me entiendo... Mi bueno Ok, no llegaría a leer lo que decía El último lo traduzco Bien, ahora vemos si puede saltar W para saltar, bien Sento como Blackout Nice reliefs, gracias ¿Ves este portal? Si lo veo Entra, ok Oh oh, la policía del tiempo está... Parece que creé una paradoja Y la policía del tiempo No lo toques o te van a... O te van a... Detener Aparentemente esta es la policía del tiempo Creé una paradoja Y la policía del tiempo viene a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué soy un ninja ahora? What? Soy un pirata de vuelta Y ahora soy un ninja Ah Opa Ok Ha desbloqueado un nuevo personaje Para... No sé qué ¡Congratulaciones! El competente en el... Ah... Ah... Ok, se fue tu tutorial Vamos a ver El personaje de cabeza Entra a los portales para conseguir puntos Personaje O sea, cada vez que entro en un portal La policía del tiempo es un ojo conmigo ¿Qué te voy a hacer? Ah, esta es una cosa que tengo que buscar ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? 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 Ah... Ahora soy un pirata Wow... Es un cosa más grande Ah... No sé lo tanto como antes Eso está mal ¡Woooh! Opa... Ah... No... No me toques Son como robots No sé... ¡Ah! ¿Del futuro? ¿Por qué creé una paradoja? ¿Por qué? Estré un portal y creé una paradoja No tiene sentido Nada de mi vida tiene sentido ahora Wow... ¿Cómo contar 10 de esos? ¡No! ¡Ah! Me tocaron Oh... ¿Cómo se hace? Mori... 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 Pero... ¿Quién tiene un nombre de menos de cuatro letras? Bueno, Ana Nada más eso... Bueno... Mori... No... Quiero hacerlo de vuelta Estos son los portales para autores... Ok... Entonces... ¿Entro el portal? Bien... A por ese tiempo se enoja conmigo Vamos a ir un pirata ¡Ah! 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 ¡Bala! ¿O sea, tengo que entrar simplemente a los portales por entrar a los portales? O... Porque realmente... ¡Hija de vuelta! Creo que la ninja es el mejor Sinceramente no la ninja es el mejor Sinceramente no la ninja es el mejor ¡Ah! Y a medida que voy entrando... No, más balas O sea, a medida que voy entrando... Oh, sí... A medida que voy entrando a portales... Voy cambiando de... ¡Ah! ¡No! ¡Qué hago! ¿Qué es lo que hace? Este es... ¡Ah! ¡Ah! Cada personaje tiene su ventaja y su desventaja Es como que... ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! Vamos de vuelta ¡Soy un pirata! ¡Doing what you want! ¡Cos a pirate is three! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Fuck! Vamos de vuelta ¡Time Police! ¡Screw that! ¡Ah! ¡China Bon! ¡No sé qué es eso! ¡Chinchong! ¡Yo no sé qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hace más daño! ¡Oh sí! ¡No! ¡No! ¡Sacré Blu! ¡Bueno! ¡Fuck! ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Oh, sí! Olé su mierda ¡Ah! ¡Wild West Bob! ¡Oh, sí! Muchos tiros Me encanta, cada personaje tiene sus ventajas y sus desventajas Este, por ejemplo, dispara una ráfaga Dispara... bueno, este tiene municiones limitadas Dispara rápido porque tiene municiones limitadas Tiene un tiempo de recarga ¡Genial! El pirata tiene como un... Tiene un disparo poderoso pero de corto rango No tiene tiempo de recarga pero... ¡Ah! ¡Time Poli! ¡Ay! ¿Se acuerdan? Me he acuerdado mucho a... A esta serie, ¿se acuerdan? De los 90, de los 90, de... Esta serie, el escuadrón del tiempo ¡Vamos! ¡Olé! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Este no! ¡No, no, no! ¡Comando Bob! ¡I gotta be gone! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué iba a querer cambiar este? ¡Aaah! ¡Nyeee! 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 ¡Jajaja! ¡Más! ¡Quiero más! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Maus! ¡Fuera! ¡No sé si lo pueden ver! ¡Comando Bobaaa! ¡Este es el mejor! ¡Aaah! ¡Fui caminando hasta él! ¡Puta! ¡Aaah! Ahora, ¿cuál es la gracia de entrar en los portales? ¡Lo que pasa es nivel 1! ¡Soy mediocre! ¡Aaah! ¡Ahí está el problema de ese! ¡Te tira para atrás el disparo! ¡Mora! ¡Moar! ¡Moar! ¡Me está gustando esto! ¡Es muy entenderido! ¡Es extremadamente adictivo! ¡No está bueno que sean así los juegos! ¡Pero de hecho sí está bueno! ¡Pero! ¡Va, morite! ¡Quiero juntar los discos! ¡Tengo que juntar los discos para activar la cosa! ¡Y que me vaya la gran cosa! ¡Estoy siendo muy poco específico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está muy loco este juego! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No entiendo nada de lo que está pasando! ¡Pero bueno! ¡Aparentemente en algún universo paralelo yo soy un comando! ¡Aaah! ¡Soy Rambo! ¡Hasta la pista! ¡Ve! ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Aaah! ¡Más! ¡Tengo que estar lo más que pueda en los portales! ¡Tengo que casarme con un solo! ¡El ninja es bueno! ¡Recuerda el niño! ¡Sigo en el nivel 1! ¡No sé por qué está la portale! ¡No sé por qué está la portale! ¡Luego personaje! ¡Demo Pop! ¡Uuuu! 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 ¡YES! ¡Aaah! ¡Vamos a pasar el portale en portales! ¡Voy a tratar la opuesta de la que estaba haciendo hacer! ¡Pasar el portale en portales sin que me... ¡No! ¡Lo intenté de vuelta! ¡Pasar el portale en portales sin que me importe nada! ¡Demo Pop! ¡Ahí va! ¡Pum! 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 me persigue, me persigue, no se que dice es bueno, es malo what? no pasa nada ay pero tiene que pasar algo tiene que pasar algo no se si tiene que pasar algo es algo mal? es sobrevivir lo mas que puedas y esa es como una ayuda que te da tipo, si un ah, una bomba para explotar todo ah robobob jajajajajajaj yes ah jajajajajajajaj ok jajajajajajajajaj No, no me toques. No me toques. No me toques. No me toques. No deseo ser tocado. No es mi deseo ser tocado. No. No. Oh, so, bro. Ah, 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 ah. Es muy adictivo. Pero es por un frate de comentario. Pasa que es muy... Tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo porque no hay más de eso. Oh, so, robo, boom. Boom. Fuck, me cago. Ok, lo voy a dejar acá porque ya me voy a exceder mucho de tiempo. Está bueno, me gusta. Me gusta, me gusta. Me dice todo a mí no me. Por, mori, a, le, punto. Ok, voy a dejarlo acá. Está muy interesante y muy divertido. Háganme saber si quieren ver los otros niveles. Les voy a apuestar la jugando ahora. Ahora solamente es para que vean más o menos lo que se pueda jugar. Es un juego gratuito de la comunidad y no lo pueden jugar gratis. Se llama Robo Bob. Eh, no, Robo Bob. ¡Hala, eso! Así que, una. Miren, ¿qué es eso? Una vez más, les de gracias por acompañarnos. Esto fue Paradox Bob, como dije anteriormente. Y espero que lo hayan disfrutado. Y con ustedes nos estaremos viendo la próxima vez. En una nueva aventura. ¡Chao! ¡Chao!